¿Vale? Tiene de Alexander en el interior derecho Y el suplente que tengo puesto en S11 Es Rodrigo Goez Vale, así que os lo anuncio a los que estáis aquí en el directo Por si no habéis visto la publicación en Youtube Que se ha publicado hace media hora Ahora si no tenéis que iros a Youtube a buscarla Os la digo yo, aquí Y ahora en primicia, en directo Creo que hasta el día 4 no terminan estos partidos Bueno, hasta el día 3 no terminan estos partidos Pero voy a ir avanzando 1-1-1 Porque estamos aquí en el mercado Y no quiero perderme nada, acaba de empezar la temporada Entonces me ofrece a Dele Alli No, a ver, buen intento Buen intento pero no Elige además que Me está gustando ¿Podrías hacer un tier list del Madrid de las ventas Y todo eso del Madrid del año que viene? Lo que hice, uno de Oye, puede ser que yo hiciese un tier list del Real Madrid 2021 Si no Creo que tengo hecho uno de Madrid 2021, Raúl Así que si quieres Si quieres echarle un ojo No voy a hacer uno del Madrid de la próxima temporada Porque estamos en Enero Y la temporada termina en Mayo No tiene sentido que yo haga Ahora un vídeo del tier list De la próxima temporada cuando estamos en Enero ¿Sabes todavía todo lo que queda de temporada? ¿Cómo puedo calificar yo a Asar? Íbamos tres meses de temporada Y Asar ha jugado tres partidos Es que ha llegado a jugar los tres partidos Para mí no lo tiene sentido Pero lo haré, lo haré Bueno, nos enfrentamos a Italia Esto no es ningún misterio, ya lo sabíamos Aquí no hay sorteos en cada ronda Sino que aquí Los enfrentamientos están decididos desde el principio Antes de empezar Lo que sí vamos a ver es Quienes han pasado Porque ha pasado Alemania Y hay sorpresa Porque Polonia se carga a Bélgica Polonia se carga a Bélgica Uruguay elimina a mis queridos noruegos Pedro Valverde continuará en el Mundial Eslovenia gana Turquía Inglaterra gana Sudáfrica Y Brasil Bueno, lo de Eslovenia-Turquía No sé si consideran una sorpresa Sorpresa claramente lo de Polonia-Bélgica Que Polonia tiene a Lewandowski y tal Pero Bélgica es más selección Claramente Y los enfrentamientos de cuartos quedan así Italia-España Alemania-Polonia Alemania Uruguay-Eslovenia-Uruguay Y letra Brasil-Brasil Y en Italia-España no he dicho nada Porque es que no sé cómo va a acabar esto Es que no sé cómo va a acabar esto Italia-España, tío Italia-España, tío Cuartos de final Estoy poniendo la predicción, ¿vale? Para que podáis apostar Vuestros Spectre Coins Italia-España, tío Como bien comentaba antes por el chat Italia en el... De momento yo he jugado un Mundial En... 21 Pues en el modo que era el Inter Con la selección argentina Y la campeona fue Italia Italia Puede ser un problema Puede ser un problema Ey, 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 ey Relaja, relaja El Bayern de Múnich quiere pagar la cláusula de Rodrigo Gómez Relaja, relaja No, no, no No No, 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 no Ni de coña Ni de coña ¿Crees que el próximo FIFA usarás a Lucas Vázquez en el modo carrera de Madrid? No No es un jugador No es un jugador usable En FIFA El fútbol manager Si jugase fútbol manager con el Madrid Igual sí, eh El fútbol manager Puede ser que sí Pero aquí en el FIFA no es No es un jugador aprovechable No Rodrigo Gómez Se lo quiere llevar el Bayern de Múnich Pagando su cláusula de recesión Va a ser que no 109 millones ya de valor, Rodrigo Increíble Rol importante Uf, relaja un poco No, no, no Vamos a ver No le puedo poner un rol importante Lo voy a poner Pero Pero no se lo puedo poner Porque no va a tener ese rol importante A ver cuánto me deja ampliar Dos años Creo que esto lo puedo forzar a Dredge, ¿no? Tres años Contrato de seis años para Rodrigo Gómez Quiero una cláusula de 321 millones La vamos a dejar en 325 por redondear un poco De aquí A que alguien pueda pagar O quiera pagar esos 325 millones Queda bastante tiempo Así que Ya llegará otra renovación cuando tenga que llegar Rodrigo renueva Y nosotros Que nos vamos a enfrentar a A Italia El centro del campo Coque El centro del campo Coque Porque es que al final Coque Está rindiendo muy bien Me está convenciendo más Coque que Que Tiago Ya de hecho le recordaba algún partido bueno En En los amistosos a Coque Y aquí pues Que me ha gustado más Coque Que Tiago No voy a cambiar nada del once Aparte de eso Que ya hemos visto Y ahí vemos a la selección italiana Que va a jugar con Gianluigi Donnarumma en portería Florenzi Rugani Romagnoli Y Emerson En defensa Centro del campo para Marco Berratti Nicolo Varela Y Lorenzo Pellegrini De arriba Politano Insigne Ichiro Inmobile Yo no veo a este equipo A esta Italia Campeona del mundo Lo fue en el modo carrera del Inter Así que Ojo Ojo Eh No nos dejemos engañar Por los nombres Es Italia Y bueno Nos podemos imaginar Cómo va a jugar Italia Repliegue Contraataque Vale No hay mucho misterio Vamos Creo yo Creo yo que Italia va a jugar así Repliegue Contraataque Si juega así Puede generar unos problemas La rebaja le va a quedarse atrás Así que más o menos siempre va a haber 3 Rodri también por ahí 4 defendiendo Vamos a eliminar a Italia Pues voy a mirar un momento Antes de empezar estos cuartos en final Rodri tiene que quedarse atrás Sí Que no se queda atrás Es que Rodri Hay muchas veces que sube No se queda atrás Ha comenzado ya el partido En estos cuartos en final del mundial Juega Italia Italia Vale Asensio Te necesitamos en modo Modo argentina Vale Asensio Modo argentina Aparece Coque Por banda derecha Tocando para Carabajal A ver Dani Carabajal Para Coque Coque que saca un centro Desde ahí Forzadísimo Que nunca funcionan esos centros Pero cuando me los hacen A mí me encuentro así Eh Me marcaron el otro día Un gol en contra así Juega Italia Juega Rodri Y juega el balón Marco Asensio Tras con Rodri Abre para Ferran Esos balones de Rodri No salen nunca Nunca En fin Juegan los italianos José Balón para Emerson Que va a colgar el centro Despeja Mario Hermoso Parece que se haya llevado Asensio Pero no Presione Y ahora sí recuperamos Bien Ya ya El largo buscando a Marco Solente Ojo Marco Solente Que rompa el espacio Toca para Asensio No va a llegar ese balón Por muy poco Podra muy buena Pero no ha llegado Centro Vale Corta Mario Hermoso Y ahí la sacamos Tío La sacamos muy bien Estamos arriba con Yagazabal Asensio dejaba para Coque Ahora Ramos busca a Ferran Va a salir rápido Donnarumma Tío de Poca posesión De ambos equipos Se busca a Ferran Ferran toca atrás para Gaya Giramos con Rodri Rodri Tiene que buscar el pase ya rápido Para Llorente Llorente con Coque Y Coque que falla Porque Coque no No es un jugador Preparado para eso Llega bien No tira bien Si eso hubiese sido Asensio Lo mismo es gol Lo mismo era gol Eso No sé si ha sido otro jugador Pero es que Coque no No está para eso A ver ese balón Para nadie Porque Ha pitado el árbitro final De la primera parte Vamos a empate a cero Pero hemos tenido Hemos tenido esa ocasión De Coque Y Ya está Italia lo ha intentado Ha llegado alguna vez Por banda Pero tampoco Tampoco demasiado peligro De los italianos Continuemos La segunda parte Necesitamos más Más participación De Yalzabal Creo yo Oye Yalzabal está siendo El mejor jugador Español En este mundial Necesitamos que Que intervenga más A juego Estoy por hacer un cambio Ahora Voy a hacer un cambio Ahora Voy a hacer un cambio Ahora ¿Qué pasa? Que está llegando Llorente Está llegando Coque Mucho por la banda derecha Porque claro Al dejar Asensio descolgado Es El interior derecho El que viene A jugar más En esta banda Voy a poner a Llorente A Llorente Que tiene mucho más sentido Que juega ahí Vamos a La instrucción Va a adelantarse Que entre al remate Y Llorente Yo creo que ahí La puede liar bastante Yo creo que Llorente ahí Puede estar bastante bien En lugar de Coque Está llegando mucho Coque Por banda Pero no sé Es el tipo de jugador Llorente tiene más velocidad Y creo que puede aportarnos más En posición Bueno los italianos Ojo a la combinación Porque era buena Creo que es Politano Para Florenzi Por dentro Con Berratti El balón que rechaza Y que Nos lo llevamos nosotros Ojo Ferran Con mucho espacio Ferran Lo pone más atrás a Coque Y Coque que está lento Para tirar Para pasar Y para todo Vamos a ver Había salido de posición Ojo a eso Ojo a eso Al bajar muy atento Al quite Y nos llevamos el balón Asensio Busca la otra banda Gallá Muy bien Gallá Atrás con Hermoso Balón para Rodri en el medio Solo Llorente Llorente Busca el espacio Llorente Llorente no necesita Buscar el espacio Llorente Claro lo que pasa es que Llorente está muerto Lo que pasa es que Llorente está muerto Voy a poner a Saúl Este Saúl es zurdo Tío Lo que pasa es que Saúl es zurdo Pero Pero es que Metía Metía aquí incluso A Porto Incluso metía aquí A Porto Tío Voy a meter a Porto Voy a meter a Porto Aquí Diréis que hace poniendo a Porto En centro del campo Pues mira esta posición Está siendo una posición De De banda derecha Realmente Porque Asensio se está metiendo Muy para adentro Y Y yo creo que Que Porto puede estar muy bien ahí Voy a sacar a Rey Long Para cerrar en banda izquierda Porque Gallá Gallá físicamente Pues parece que no le da Y Vamos a meter aquí De llegador a Saúl Vale De llegador a Saúl Lo que pasa es que Quizá con esto ya Vamos a tener demasiada llegada No lo sé ¿Quién defiende? ¿Quién defiende? Bueno Mira me da igual Quién defienda Tenemos que ganar esto Llegan 15 minutos De centro de Asensio Yard Zabal Balón para el 20 No sé qué es el 20 Hermoso que tiraba Y se acaba en nada El 20 es Porto He quedado a Porto Porque es Yastro también ¿Veis cómo se mete en banda derecha A defender? Eso es lo que he intentado Eso es lo que buscaba Balón para Asensio Con Porto Juega con Goyar Zabal Deja de cara para Ramos Saúl Rodri de nuevo Saúl 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 deja para Ferran Ferran Salvador Aruma Minuto 84 De partido La hemos tenido Recupera Saúl Ojo Saúl con Goyar Zabal Balón para Asensio Asensio busca el espacio Asensio Atrás con Rodri en la última Porto Porto que se va Porto que sigue Porto que se gira Y Donnarumma que salva Y Donnarumma que salva Tío Y Donnarumma que salva Cero tiros de Italia Cero tiros de Italia Y ya hemos visto en esa última jugada Cómo estaba completamente metido atrás Cómo estaban completamente metidos atrás Todos los italianos Tío A ver Opciones 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 Quiero un diestro Quiero un diestro aquí Voy a cambiar a Ferran Con Porto Ya me voy a Ferran Con Porto Y Creo que voy a sacar a Rodrigo Voy a dejar Asensio Aunque esté más cansado Que Goyar Zabal Voy a dejar Asensio Que Ya hemos visto antes Que puede ni hablar Vale pues Ferran al medio Y Porto arriba Básicamente Porque en Porto está más fresco Básicamente es por esto No tengo otra motivación Para hacer ese campo Y después Rodrigo Bueno pues a ver si tiene alguna Rodrigo A ver si tiene alguna Rodrigo Es un jugador muy rápido Es que Italia tampoco está dejando espacios Ya habéis visto cómo se cierra Italia Y por otra parte Era lo que Bravo Buena Rodrigo Con Marco No Es Ferran Abriendo para Reguilón Ojo Reguilón Dentro de la Reguilón Deja para Porto Este con Rodrigo Rodrigo Asensio El tiro rechazado Rodrigo atento Ahora es Ferran Ferran con Rodrigo Rodrigo Que va a ir a primero Ahí está tío Vamos Vamos Tío vamos Joder Vamos Buenísima 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 tío Golazo de Rodrigo Y gol que nos Acerca A las semifinales Gol que nos acerca A las semifinales Contra la Italia Que Es que no ha tirado Ni un tiro Es que Acaba la primera parte De la prórroga La Italia No ha tirado Ni un tiro Todavía En lo que va De partido A ver Ahora es momento De pensar Ahora es momento De pensar Y de decir Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que cambia Ferran con Marco No 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 Voy a dejarlo igual Mira voy a dejarlo igual Igual que estamos Si es que Italia No ha tirado Voy a dejarlo igual Que estamos Italia no ha tirado Segunda parte De la prórroga Con todo el jugador ¿Quiere sonando la música? Lo voy a dar de vez en cuando Porque Hay no mentero Italia No ha realizado Ningún tiro En todo el partido Parece que va a tener El primero Se ha llegado a tirar Creo que sí Y ha tenido Primero Minuto 115 Balón arriba De Reguilón Para la carrera De Porto Que evidentemente No va a llegar Vamos a ver 118 Italia en corto Vamos a ver Italia Carvajal Que sale 120 Va a ser la última Es la última Recupera Ramos Balón de Mario Hermoso Y se acabó El partido Se acabaron Los cuartos De final Estamos En las semifinales Cuando parecía Que nos íbamos A la mierda Cuando parecía Que nos íbamos A la mierda Completamente Nos enfrentamos A Argentina Aparece Asensio Con un doblete Y eliminamos A la selección Argentina Aparece ahora Rodrigo En la prórroga Contra Italia Para eliminar a Italia Que bueno Italia Es que no nos ha tirado Es que tanto Como podía ganar Y Tío Estamos a dos partidos De ser campeones del mundo Estamos a dos partidos De ser campeones del mundo ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? Y nuestros rivales En semifinales Será Alemania Será Alemania Tío Increíble Joder Increíble A la semifinal Vamos a las semifinales Con la selección española ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hemos llegado ya Pues Al mismo punto Que llegamos con Argentina Hemos conseguido lo mismo Aquí con España Que Con Argentina En el modo carrera de Inter Así que Me doy por satisfecho Y en semis Alemania En semis Alemania La Alemania de Oretz La Alemania La Alemania de Oretz La Alemania de los problemas Que le ha metido 4 a Polonia La Alemania de los problemas ¿Cuál es la otra semifinal? Uruguay-Brasil Ahora cuando cargue Porque esto tarda media hora Pero sí Diría que Un Uruguay-Brasil Es lo más lógico Uruguay-Brasil Efectivamente España-Alemania Y Uruguay-Brasil En semifinales Juegos el día 12 de julio Vale, creo que hay Tiempo para descansar Hay 4 días libres De un partido y otro Yo creo que vamos a llegar bien Realmente Para enfrentarnos A la selección alemana Como vamos No ha habido mensajes Vale No hay ofertas Para el Madrid Y ahí vemos a Joshua Kimmich Un problema Joshua Kimmich Un problema Alemania en general Es un problema Por aquí Tema físico Estamos bien Tema físico Estamos bien Pues ahí vemos A la selección alemana Tereste en portería Klosterman Tumel Sule En línea de 3 Línea de 4 después Para Kai Havertz Kimmich Goretzka y Sané Y arriba Gnabry Holland Werner ¿Quién defiende En esta selección? Pregunto ¿Quién defiende En esta selección? Lanzo a la pregunta A ver Si Alemania Tiene todo el rato El balón Si Alemania Se pasa todo el partido Atacándome Pues igual me mete 7 goles Igual me mete 7 goles Como Brasil En su momento Pero Si nosotros Conseguimos Tener el balón Alemania No No tiene quien defienda A ver Chisane A defender Las bandas Tiene 3 centrales Vale ¿Quién defiende Las bandas? ¿Canei Havertz? Alemania Está jugando aquí Con 5 atacantes Está jugando Con 5 atacantes Y con Goretzka y Kimmich En el medio Alemania Sale aquí A la locura Y al Al fútbol total Y a meterme 7 goles Si le sale bien Me va a meter 7 goles Os lo digo En serio A Alemania Le sale bien Me mete 7 goles Si Volar en punta Me parece Una opción Floja Teniendo en cuenta Lo que tiene Del resto Del once Me parece un poco Flojo Que sea Volar El delantero A ver De hecho Que tiene el banquillo Se queda afuera Kroos Julian Brandt Arriba He puesto a Julian Brandt En una banda Y es Havertz en punta O Werner Pero esta Alemania Me parece una locura Si Alemania Consigue tener el balón Va a ser un partido Muy difícil Si lo tenemos nosotros Creo que nos va a ir bien Nos va a ir realmente bien Pues a Rodri Rodri para Ollarzabalo Ollarzabalo Vamos a ver Ollarzabalo A punto El estado De hacerse el espacio Y marcar A punto A puntuísimo Y ahora los problemas Claro Ahora Atacanabri Kimmich Está arriba Se queda atrás Goretzka Sube Kimmich Y se queda atrás Goretzka Y los tres centrales Por supuesto Bueno Deja gente atrás Deja gente atrás Buen balón Ahora el espacio Para Marcos Llorente Poco al medio Para Rodri Rodri con Koke Espérate Espérate Lo de Koke Koke Llorente Y Lorente Vamos a cambiarlo Ahora mismo Es algo que tendría Que haber tenido Ya cambiado de antes Pero bueno Un momento Oye Cómo se ha hecho Marcos Llorente Con un sitio En el once Ver si Marcos Llorente Es ese centrocampista De ida y vuelta Total Absoluto Que Yo creo que necesito Siempre mi equipo Es el único Jugador español Así Saúl es otro Pero Saúl no tiene El ritmo No tiene la velocidad De Llorente Gol de Alemania Gol de Alemania Primera de Llega A Alemania Han empezado a tocar balón Y han marcado gol ¿Qué os cuento? Pues Poca cosa os puedo contar De este gol La verdad Es Alemania Es Alemania Y está jugando con Con delantes Es que con balón Con balón Me puede hacer un destrozo Yo no puedo decir Nada de esa jugada Que me han hecho Han empezado a tocar Ahí de primeras Y Y ha marcado volán Que Estamos aquí diciendo Que Que seguramente era De lo peor del equipo Era del centro del campo Por arriba Y Y marca gol Vale No hay que ponerse nerviosos Contra Argentina Empatamos en el 83 Espero que podamos Conseguirlo en este partido Antes Pero tenemos que robar El balón Alemania Tío ¿Al ti? No No Hombre No 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 Penalti No Penalti No Penalti No Penalti No Vas a ver Echar lanzamiento Bueno Todo esto Vamos fuera Necesitamos Necesitamos balón Necesitamos balón Y ahora voy a cambiar la formación Ahora voy a cambiar la formación Rápido 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 No Ha pitado Alemania ha tirado dos veces Lo que te digo Ha tirado dos veces Una de esas De penalti Y necesitamos recuperar el balón Para recuperar el balón Vamos a cambiar la formación Vamos a jugar con un 4-4-2 en rombo Y vamos a meterle Asensio de media punta A ver si lo encuentra Vale Llorente Sí, venga Llorente por la derecha Coque por la izquierda Asensio en la media punta Boya alzador Y Ferran Instrucciones Esto es lo importante Calla y Carvajal No voy a ponerles que suban Pero Pero casi A Llorente Si le voy a ponerle que suba Que entra al remate Coque Equilibrado Y que espera el rechace Después Asensio Arriba Tiene que quedar arriba Tiene que entrar a rematar Y tiene que tener libertad Boya alzador Vamos a dejar uno fijo Vamos a dejar a Boya alzador Fijo como referencia Y vamos a dejar a Ferran Que se abra las bandas Y que se desmarque Estos tres arriba Asensio y alzador Ferran arriba Pero distribuidos De forma diferente Y voy a dejar Ataque equilibrado A los laterales Para que puedan subir Porque van a tener Mucho espacio en banda Vamos a tocar por el centro Y Y sobre todo Metiendo ahí a Asensio Como cuarto centrocampista Lo que voy a intentar Es tener más Más balón Que Alemania Pero Se ha complicado esto Se ha complicado esto Han llegado dos veces Eso es como son Han llegado dos veces La primera ha marcado gol Y la segunda Hemos hecho un penalti Que Marcado A veces que para los penaltis Se está viendo Lo han parado Probaramos Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Aquí es donde tenemos que Ver si esto Puede funcionar o no Balón de Rodri Para Bajar Zabal Bajar Zabal Tras con Carvajal Balón para Marcos Llorente Dentro de la área Llorente Llorente que se va Llorente Dentro de Llorente Tío Ha estado a esto De quedar a Asensio A Asensio Ahí 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 Por cierto Tercegan Perdiando tiempo Tercegan Perdiando tiempo Descaradamente Necesitamos recuperar rápido Necesitamos recuperar rápido Venga Juega Rodri Con Asensio Balón de Asensio Que abre rápido Para Gallar Gallar línea de fondo En centro Perran Rodri Asensio Dentro de Asensio Busca el tiro Busca el tiro Busca el tiro La cambia toda Alemania Entra Sané Y a Carvajal Le acorta No se ha parado el juego aún Va a ser cambiado Ponle Gallar ¿Dónde está Ramos? Que suba Ramos Gallar dentro de la área ¿Qué hace Gallar? ¿Pero qué hace Gallar? Tío ¿Qué hace Gallar? Con un centro O un chala Tío ¿Hasta adentro? Para nada Alemania Werner Tapamos el tiro Tenemos que salir Hostia Tenemos que salir Se equivocan Mario Hermoso Ahora en el pase Nos ha parado el juego En toda la segunda parte Hemos tenido Hemos tenido un par de llegadas Esa de Jorende Con el pase A Asensio Y una de Gallar Que no sé qué ha hecho Se ha tenido otra ahí Para tirar No ha dado tiempo Hemos tenido llegadas Hemos creado peligro Mira esta ocasión Era clarísima Es clarísima El tiro de Jorente Que sale rechazado Jorente otra vez Mira me quedo con que lo vamos a intentar Hasta el final Penaltis Para el juego Mira me quedo con que lo hemos intentado Hasta el final Con que Alemania No ha sido mejor No ha sido mejor que nosotros Porque no ha sido mejor Ha llegado dos veces En todo el partido Una jugada muy buena Se ha acabado con el gol de Bolán Y después un penalti Que tampoco era una jugada peligrosísima Como para estar forzados A hacer un penalti Y nosotros hemos llegado En la segunda parte Hemos llegado Hemos llegado Pero no hemos decidido bien Nos ha faltado ese último pase Y quedamos fuera del mundial Eran mejores que nosotros Y Y ya está Eran mejores que nosotros A ver No perdamos la perspectiva Son alemanes No, pero en serio Si nos paramos A mirar jugador por jugador Alemania es mejor que España Es así Alemania es mejor que España Y Al final han tenido suerte Pero Se llevan el partido Y se van a la final Caemos En Semifinales Y Solo nos queda Pues Jugar el tercer y cuarto puesto Por supuesto jugaremos Pero ya Evidentemente El cuarto puesto ¿A quién le interesa El tercer y cuarto puesto? ¿A quién le interesa? Creo que lo hemos hecho bien Creo que lo hemos hecho bien Y bueno pues Ya está Tío Habrá que competir en otro momento Ahora sigues con el Madrid O ya acabas el directo Ahora vamos a hacer el tercer y cuarto puesto Veremos quién gana el mundial Eso lo veremos ahora Jugar el tercer y cuarto puesto No vamos a seguir con el Madrid El Madrid no Vamos a ver el tercer y cuarto puesto Vamos a ver quién gana el mundial Y ahí pues Cerraremos Directo Hoy Jugamos el día 16 Contra Uruguay Brasil ha pasado a la final Evidentemente Y nada Pues tercer y cuarto puesto Contra Uruguay Va a ser partido Para ver otros jugadores Vamos a jugar ya Sin Sergio Ramos Que está buenísima Y Si Ahora si queréis Hacemos una Una por el campeón Ahora hacemos una Por el campeón De hecho mira La voy a ir poniendo ya Si queréis Vale, predicción Iniciamos predicción De hecho es que Ni siquiera me apetece Ver el partido En simulación visual No vamos a ver el partido En simulación visual Vale, vamos a poner Nombre de la predicción Campeón del mundo Por un lado Alemania Por otro Brasil Las dos selecciones Que más mundiales Han ganado en la historia España, Uruguay Es el tercer y cuarto puesto Vamos a intentar Acabar terceros Pero vamos Que tampoco Acabar terceros Ya acabar terceros Lo que menos me importa Voy a dejar jugar A los que no han debutado Todavía en el mundial Creo que han jugado Casi todos Han jugado casi todos Voy a poner a Kepa Por delante Por delante de Pau López Y ya está Así nos quedamos Para despedir El mundial Con los que no habían jugado Debutando en este partido Son los dos centrales Y Odrio Zona El resto si habían jugado todos Vamos contra Uruguay La Uruguay de Fede Valverde Y perdemos precisamente Con gol de Fede Valverde Mira Me daba igual Ser tercero que cuarto Esto ya Ya lo expliqué En su momento Con la selección argentina Cuando Hablamos de una selección Que ha sido campeona del mundo A mi la verdad Es que ya me da igual Ser tercero que cuarto Yo quería jugar la final Y ganar Si yo hubiese ido Con la selección De Bélgica Que nunca ha ganado Un mundial Pues mira Pues si Podría llegar a interesar Incluso acabar tercero Pero España Habiendo ya ganado Un mundial No tengo ningún interés En ser tercero O cuarto Queda ahora La final Queda todavía tiempo Para que apostéis Así que yo Mientras voy a ir poniendo Por aquí a Alexandrano Para que veamos El once de Madrid Que ya analizaremos En el siguiente directo ¿Vale? Ya veremos Que pasa con el Madrid Todos los jugadores Estos que tenemos Todos los que han vuelto De cesión Que son muchísimos Vamos a ver Que nuevo once formamos Que jugadores pueden salir Que jugadores De los que han vuelto De cesión Se pueden quedar Pueden ser importantes Ya todo eso Lo iremos viendo En próximos directos Yo ahora Voy a hacer simulación rápida De este entrenamiento Vamos a avanzar un día Y en principio Tendremos Campeón del mundo Todavía quedan unos segundos Pero no creo Que vaya a apostar Ya nadie más Por el campeón El campeón Queridos amigos Ha sido Lotteham No ¿Dónde está el día? ¿Por qué no te lo pone Esto en portada? Aquí está Alemania Campeón del mundo Llana Brasil Me encantaría saber Por cuánto 2 a 1 Pues ahí está Los alemanes Son campeones ¿Por qué no habéis apostado? A ver Pues habéis apostado Por Alemania A la mayoría O al menos La mayoría de puntos Estaban en Alemania Pues ahí está Alemania Campeona del mundo Gana Brasil En la final Después de eliminarme A mí en las semis Y con esto Se acabó el mundial Con esto se acabó El mundial de 2022 Y al próximo directo De Madrid Como ya visteis en el horario Y si no lo visteis Os lo digo ahora mismo El próximo directo de Madrid Será el próximo 8 de enero El viernes También a las 4 y media Ahora española 9 y media México 12 y media en Argentina Chile Paraguay 10 y media en Colombia Y Perú Si eres de otro país Lo siento Pero cogí los países Más representados En las estadísticas De mi canal Y lo dicho El viernes Pues comenzaremos ya La pretemporada De esta temporada 2022-2023 Así que nada Muchas gracias Gracias a todos Por pasaros por aquí hoy Espero que os haya gustado el directo No hemos sido campeones Pero creo que hemos hecho Una buena participación Y nos vemos Nos vemos en la próxima Gracias ¿Vale al directo? David Pero no has visto la publicación David He puesto la publicación Del horario de directos En YouTube Y la he puesto también En el canal de Discord Así que puedes echarle un ojo Y ahí tienes Todos los directos De esta semana ¿Vale crack? Para el resto Gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Si estáis en YouTube Deja un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!